Chuchera, tú que me estás viendo detrás de tu pantalla, sé que esta pera se ha estrenado hace muchísimo tiempo y pues yo no pude verla en su estreno, pero ya me la pude ojo en un torren y finalmente pude ver Ready Player One, vela dirigida por Steven Spielberg que está increíble, me encantó, fui fan con todas las referencias que tiene esta película yo le doy un 8.5 de 10, si quieres saber por qué mi puntaje, pues te invito a que veas mi opinión de Ready Player One Me hubiese gustado verla en el cine, obviamente, Steven Spielberg ha hecho un crossover, ha hecho todo este menjunje de cultura pop en esta película y yo lo amé, disfruté de cada guiño, cada referencia que tiene, es increíble y es disfrutable al mango y está basado en un libro que me lo quiero comprar ya, obviamente en esta review no voy a comparar la pera con el libro porque tampoco lo he leído, pero obviamente si lo voy a leer y de que va Ready Player One, muy simple, nuestro personaje principal, White Watts pues tiene que conseguir las llaves del creador de Oasis tras su partida y básicamente de eso se trata, de conseguir las llaves y apoderarse de Oasis y pues ganar mucho dinero en la vida real y arrancamos con lo que a mi me fascina y lo que primero obviamente se nota en una pela la fotografía está increíble, a mi me gustó la verdad aunque hay muchos espacios cerrados, se siente como que ya es muy set no hay nada en exteriores, o al menos así lo noté yo pero me encantó el primer plano que hacen, tipo secuencia, estuvo fascinante hay que niños, obviamente con Back to the Future que yo soy un gran fan, obviamente, Danny McFly soy un gran fan de la pela no encuentro ningún plano interesantón más que la primera, bueno, la entrada hacia el personaje y todo el universo este futuro distópico que nos presenta en la pela ok, sí, esta película pues también hay un paralelo que es la realidad virtual es donde están estos avatares en el universo de Oasis y la verdad que la animación está increíble no, no, no me lo esperaba tan, tan cool hay escenas donde, en verdad, son prácticamente reales en la escena donde hacen carrera y sale el DeLorean, por Dios, el DeLorean ¡oh, lo amé! sale Kong que se quiere bajar a todos los carros y es fabuloso esa escena es, uff, no, no, no puede ser, no puede ser es increíble, me encantó encontrar muchas referencias, muchos guiños toda la cultura pop en una sola película es demasiado hay referencias desde El Gigante de Hierro, Terminator películas como The Shining ojo, con esto de The Shining es increíble o sea, ver una película dentro de otra película me encantó aunque, eh, les quiero decir algo también que esta película de Ray Player One al terminar dije aguanta tu coche ah, aguanta Steven Spielberg o de repente el libro sea así, tal cual nos estás contando que un creador de un universo pues quiere encontrar como que a un Padawan alguien que tenga el espíritu bien tranqui que sea bien noble con su carazoncito ahí ¿acaso eso no es Charlie en la fábrica de chocolates? no es lo mismo bueno, en fin, solamente quería darles ese dato y con las referencias como les estaba comentando esta super cool, me encantó que haya guiños como de... hay un guiño pequeño Zemequis es el director de Back to the Future y hay un guiño con un cubo que dicen cubos en la X que pueden retroceder 60 segundos eso estuvo increíble, me encantó yo quiero un cubito, me voy a comprar un cubito y le voy a llamar Zemequis porque quiero tenerlo aquí en parte del set esta increíble, me fascinó hay una parte que es de referencia a Terminator esta increíble ya en el tercer acto con el gigante de hierro chequé por ahí, más o menos con esta señal esta increíble, me encantó o sea, yo vi esa escena, me até de risa y... no, fue una locura uff, y ahora quiero tocar el tema del soundtrack que papá, por qué, por qué me haces esto Spielberg esta muy Back to the Future esta demasiado muy Back to the Future esta parte es del soundtrack original de Back to the Future que es como que xilófonos media campanitas ya eso se repite mucho en las escenas de persecución escenas media tensas esta super cool ah, también hay guiños recuerdan cuando el doc en Back to the Future 2 mira por unos binoculares son medio digitales toda la onda del futuro los gráficos en post son medio medio retro ya tal cual también se puede ver en Ray Player One me encantó también esas referencias estuvo super en la pelada hay una empresa que se dedica a conseguir las llaves o sea, primero me ven desde que Holiday quien es el creador de Wattsis puso super complejo dónde están las llaves si viene Wey Watts y ya está la resolvió en una o sea por ahí como que ya no... no te la creo Spielberg no te la creo es una película super comercial su capo haciendo películas comerciales muy buenas como Jurassic Park o Indiana Jones no sé si Ray Player One vaya a trascender pero... pero está simpática Ray Player One es una de mis películas favoritas de este año por qué no la amé y la seguiré disfrutando cuantas veces la vea Ray Player One vas a gustarlo al mango con el soundtrack con todas las referencias que tiene esta pela y sobre todo con mucho feeling y nostalgia si es que eres cinéfilo geek nerd en esta onda de la cultura pop la vas a amar en verdad la vas a amar y esa era mi puntaje yo le di un 8.5 de 10 me gustaría saber cuál es tu puntaje pues házmelo saber en los comentarios recuerda que me puedes seguir en mi instagram como Darien McFly porque ahí son stories super bajas de mi guía blogging y muchas cosas locas por ahí si te gustó puedes meterle su recontra de like a lo Terminator recuerda que puedes compartir el video en todas tus redes sociales y sobre todo suscríbete para que no te pierdas ningún contenido que voy a estar haciendo aquí en Darien McFly y conmigo hasta un futuro video y que la fuerza nos acompañe jóvenes Padawans chao y